Pues ya empezaron a jalar las cosas para subir las al camioncito. Vamos a ver qué pasa, ya se va a ir Doris. La verdad que bueno, pues aquí ya solo por última vez estamos hoy acá también. Ya no vamos a poder venir a visitarla Doris porque ya no va a vivir aquí. A ver si va a pasar ahí. La cama es lo más grande va. Alas es la cama más grande. Y bien grande. Así es como están cargando las cosas. Oye si está haciendo ejercicio. Ejercicio. Si le hace mal hacer fuerza también. Que me va a dar el chipulta en las páginas. Si. Están subiendo sus cosas de Doris. Ya. Oye si está. Claro que hay que ver. Oye si está llegando, que hay que ver. Ya se llegando, lo lleno. Tiene la boca. Ya. Ya ve. Bueno amigos pues aquí pues ya estamos despidiendo ya aquí de a Doris Hoy si ya desocupamos todo esto Hoy si ya, ya está así ya, ay déjala abajo don Miguel va a agarrar Si se va a dejar a un tío dice Se pone triste que vaya a su hijo, no se ponga triste madre de todos modos Hay veces pues la situación así es, vea que hay que pedirle a Dios Igual como la distancia también Si es que allá está lejos, allá no lo va a poder visitar ella de vera mente No puede sojar Si la verdad que si Imagínese dice que son seis horas de camino En el caso ahorita se abran camineta Seis horas Santo Dios Si Voy a echar ese mueble Romaldo Si Bueno hay que echarlo entonces Esa ratón había aquí Miren Es ratón Para acá se vivieron Hay crianza Mira Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene va a desmatar el ratón todos andan poniendo por el ratón ahí va a ver no se llama otro no hombre ahí ha cargado uno bueno esta va a ir ah mire que chiquitiu quita lo otro ve ahí lo otro ve ahí lo otro ve ahí va ahi esta el ratoncito ahi esta el ratoncito ahi esta el ratoncito ahi esta el ratoncito ahi esta donde esta? y lo agarraste ay no no le tenes miedo este es que mi cueva eh se te sigue matando el raton si no yo pensé que estaba grabando que no estaba en pausa cuando andaba macheteando de los nervios que tenía de ratón jajaja jajaja ay no bien destripado lo dejaron los agarraste ay no te da miedo jajaja jajaja con las blancas con las blancas ay no ya casi ya casi ya casi termina hola esto ve no sé si tu mamá lo iba a agarrar pero aquí están las cocinas y la de Johnny también faltan esos bancos faltan esos bancos ah no no los voy a llevar están quebrados mmm si los guachatas sirven estos si ya para salir volviendo pero sirven ay no las sillas si 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 ah pobre carrito pobre carrito jajaja va bien lleno y de noche pero menos mal que de noche no no aguantando si porque se van a ir afuera quien quien se iba a ir mi pato pero entregando un mango ahhh ahhh es que ya no se consigue el mango mi sapa ay Dios si es un grande tome y se quedan en 10 ala ahhh que caro que caro bueno ya estuvo casi va ya casi la hacha la hacha la hacha la hacha amigo no 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 esa es tu sarten ay que bien ahi adentro ya no va esa 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 ese tambo el bote el bote el bote el bote el bote si el bote si el bote si el bote si borra no le vaya a olvidar la hacha eso es tu gracias a dios ya cargamos la hacha la hacha la hacha llevan por cualquier cosa no 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 pues si va a hacer el negocio de eso ah si naranja por aquí se lo voy a dejar por aquí eso es que puede servir a usted las tratadoras lo que no tiene que faltar ha es lo que no tiene que faltar joven lo que no tiene que faltar joven veneno por las hormigas mis latas me están querendo vender allá a vender latas y hoy sabrás como está la libra tiene varias libras tiene varias ayúrate y ella lleva su lata no lo alto si algo le dan ay no bueno pues que triste va porque la verdad la mamá estaba llorando don Jumaldo porque se va a su hijo se va lejos estaba llorando ya está la madrecita bueno amigos los despedimos ya hoy se está bien ya se va Doris ya le ayudamos a cargar gracias a Dios muchas bendiciones como pueden ver allá está el camino cargado ya se los están amarrando y nosotros los vamos porque los agarró la noche muchísimas gracias que Dios me lo bendiga hasta la próxima bendiciones gracias 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 Gracias.